La esposa del pastor es como un águila también, la madre de una congregación, la primera madre. Los americanos le dicen el first lady y los hispanos le podemos decir la primera dama. Ella en realidad también es la primera madre. Hola, soy pastora Livia Durán con Pastor Wives of America. Estamos aquí en tu programa Compartiendo la Visión con pastora Elaine. Es un placer para nosotros estar aquí y quiero invitarlos a nuestra próxima vigilia en el mes de octubre. Y yo los invito a nuestro programa el próximo martes a las 8 de la noche con un programa con grandes expectativas y un hermoso tiempo que vamos a pasar. Así que ahí nos vemos.